Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Moreno y estas son las noticias más relevantes del día en un minuto. La Fundación Más Vida te invita este 1 de marzo a partir de las 3 de la tarde a su evento Fútbol 7 con Causa, en donde grandes del balompié estarán firmando autógrafos dentro de la cancha Ricardo Velarde, ubicada en el Parque de la Loma. No te lo puedes perder. El Senado de la República anunció que como nuevo alineamiento de racionalidad y austeridad presupuestaria 2015, disminuirá gastos de todo tipo como alimentos, bocadillos y gastos a celulares a todos los senadores. Saúl El Canelo Álvarez confirmó el cambio de fecha y lugar de su combate ante el tejano James Kirkland, que ahora se realizará el 9 de mayo en Houston. El cambio de fecha, que originariamente estaba programado para el 2 de mayo en San Antonio, se debe al anuncio de la pelea entre Floyd Mayweather Jr. ante Manny Pacquiao ese mismo 2 de mayo. El clan Kardashian renueva su contrato por 100 millones de dólares por 4 años. Dicha cifra es la más alta en la historia de la televisión para un producto como el que ellas protagonizan. Jill Selter es considerada como la mamá más sexy de Instagram. Esta sensual señora de 47 años es nada más y nada menos que la mamá de Jill Selter, la joven norteamericana que ganó el título de Mejor Trasero de Instagram. Mantente siempre informado visitando nuestra página de internet www.enfoquenayarit.com y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube.